¿Cómo están amigos? Qué gusto saludarles, excelente noche, excelente día para ustedes, gracias por acompañarnos en un nuevo video aquí a través de Fútbol con Cerebro. Noticia de última hora, noticia de última hora, se reencuentran dos ex chivas, ex pertenecientes al plantel de chivas del dos mil diecisiete que le dieron gloria al equipo y que ninguno de ellos por distintas razones pudieron regresar al rebaño sagrado. Noticia de última hora, se está dando a conocer, hay prácticamente un arreglo entre todas las partes para que Inter de Miami ceda o le dé su libertad a Rodolfo Pizarro, ya le han dado prácticamente su libertad, y Rodolfo Pizarro se va a jugar a la ECA de Atenas, a la ECA de Atenas de Matías Almeida, se vuelven a encontrar Pizarro, Almeida, y por supuesto también Orbelín Pineda, que ya es parte de este equipo. Muy buena noticia, y que por supuesto, el último campeón del fútbol griego, que tiene en sus filas a dos ex integrantes de las chivas, pues podrá seguir potenciando y podrán seguir, pues ahora sí que suspirando la afición del Guadalajara por volverlos a tener. La noticia, se las comentamos aquí en este video, gracias a todos por sus likes, por sus comentarios, por suscribirse, por activar las notificaciones, y por compartir este contenido. Gracias a todos por acompañarnos, les invito a que se estén con nosotros en este video, donde hablaremos de noticias chivas, dos jugadores, por los que suspira Guadalajara, y el técnico, se vuelven a reencontrar, y se volverán a reencontrar en las próximas horas. Quédense en este video, bienvenidos, esto es Fútbol con Cerebro. Bueno, amigos, ya les platicaba, en este sentido, las últimas horas, se da a conocer que Rodolfo Pizarro está prácticamente cerrado como nuevo jugador de la ECA de Atenas, todavía tiene que ir a pasar las pruebas físicas, pruebas médicas, pero está prácticamente resuelta la rescisión de contrato de Rodolfo Pizarro con el Inter de Miami. Ya desde la semana pasada había sonado esta situación, y ahora, bueno, pues, según la noticia que hace un par de horas acaba de de hacerse oficial desde territorio griego, hay todo, todo está cerrado para que Rodolfo Pizarro viaje con destino a Atenas, a Grecia, para hacerse los exámenes médicos, y reunirse de nueva cuenta con Matías Almeida, quien, al ver la oportunidad de recuperar a este futbolista, a este importante elemento en su momento que tuvo como jugador del Guadalajara, bueno, pues, ahora se va a jugar gratis, como le gusta al fútbol de Grecia, y sobre todo, tomando en cuenta que no es un un club de, si es de élite en su país, pero no en la élite económica, monetaria, dentro del fútbol de Europa. Como ya sabemos, en el caso ahora de Orbelín Pineda llegó a préstamo prácticamente regalado, ¿se acuerdan? Hace un año. Y porque Matías Almeida hizo todo lo posible por tener a este jugador. Orbelín, por supuesto, respondió donde tiene que ser, en la cancha, y llevó de su mano al equipo de la ECA de Atenas al título de la Superliga de Grecia. Ahora, por supuesto, con este crédito obtenido por parte de Matías, y sobre todo entendiendo también que el jugador va a poner todo de su parte, primero, para cumplir el sueño de ir a Europa. Segundo, llegando gratis, con un sueldo también importante, pero entendiendo que va al fútbol de Grecia, ojo, todo se está alineando para que Matías Almeida pueda tener de nueva cuenta a este futbolista importante. Así que, pues, es una gran noticia para todas las partes, ¿eh? Y aquí también hay que destacar y hay que reconocer lo bien que se ha movido el representante de Rodolfo Pizarro, que es, en este caso, Manfredi Caleca, un tipo que conoce del negocio y que, si bien es cierto, se preocupa también de manera importante para que sus futbolistas tengan una buena remuneración en la parte económica, también con esto se está preocupando de tener un una muy buena oportunidad en la parte deportiva para su jugador después de que ha tenido muy malos momentos Rodolfo Pizarro. No le fue bien en el Inter de Miami, no le fue bien en Rayados de Monterrey, después de una situación en la cual en el Guadalajara, pues, todos vimos lo que pudo alcanzar y de lo que fue capaz. Así que, está prácticamente cerrada esta negociación, Rodolfo Pizarro está a horas de convertirse oficialmente en jugador del AEK de Atenas. ¿Qué hace falta para que regresen a Guadalajara? Matías Almeida, Orbelín Pineda, Rodolfo Pizarro, Alan Pulido. ¿Qué hace falta? La voluntad del dueño. En el caso de Matías Almeida, como sabemos, pues, sí, habrá mucha amistad y y y terminar y hubo y hubo terminaron en buenas en buenos términos, valga la la rebundancia, pero a final de cuentas la voluntad del dueño es que no regrese, que no regrese Matías Almeida, porque hubo cosas que pasaron en el camino y que no dejaron nada satisfecho a Mauri con todo y que se lograron títulos, se lograron cosas importantes. Las formas en cuanto al manejo por parte de Matías no le gustaron al propio a Mauri, el propio Matías también ha reconocido que que comentó algunos errores, en cuanto al manejo con José Luis Higuera y demás cuestiones. Rodolfo Pizarro, ¿Por qué no puede regresar? Porque hubo una situación muy particular y muy concreta revelada por el propio José Luis Higuera, en la cual revelaba este que jugadores como el propio Pizarro, no pueden volver a pisar Guadalajara, al menos mientras esté la familia Vergara al frente de este club, porque hubo faltas de respeto muy serias y muy graves. De esta manera va a ser muy difícil que regrese Rodolfo Pizarro. En el caso de Alan Pulido, pues estaba prácticamente cerrado con el mismo representante del cual ya estábamos hablando, el caso de Manfredi Caleca, pero que la voluntad del Sporting Kansas no es que se vaya ahora, o al menos no por la cantidad que Guadalajara ofrece. Entonces, bajo esa situación, no se puede dar todavía ese fichaje. Hoy por hoy Guadalajara está muy lejos de esa época, ¿No? Muy lejos de regresar y de retomar lo que hicieron esas viejas glorias que tanto le dieron al equipo, dos títulos de liga, bueno, un título de liga, una con CACAF, dos copas MX, que y con lo cual Matías Almeida se convirtió en el técnico más exitoso del club Guadalajara en los últimos 40 años, eso no se puede negar. Algún día regresará Matías Almeida, solo el tiempo lo sabe. Hoy por hoy está escribiendo una carrera que era lo que él tanto quería y él tanto apreciaba, irse a dirigir al fútbol de Europa. Ya vendrá una oportunidad seguramente para dar otro salto a otro balompié, al que él tanto ama, el propio Matías, que es Italia, yo no tengo la menor duda que va a llegar a dirigir al fútbol de Italia, pero poco a poco va en ese proceso, por ahora sigue conformando un gran equipo y sumando con individualidades en la parte deportiva para seguir fortaleciendo a la ECA de Atenas. Veremos cómo le va a Rodolfo Pizarro en esta nueva etapa dentro del fútbol de Europa y en su carrera. Gracias amigos a todos por sus likes, por sus comentarios. ¿Qué les parece esta gran noticia? Rodolfo Pizarro, otro mexicano que se va al fútbol de Europa. Gracias por sus likes, por sus comentarios, por suscribirse, por activar las notificaciones y por compartir este contenido. Un abrazo muy grande para todos y gracias por estar al pendiente siempre de lo que tenemos aquí, aquí en Fútbol con Cerebro. Nos vemos. Pásenla chido, noticias chivas, para todos ustedes en Fútbol con Cerebro, chivas, no olviden, es nuestra prioridad. Pásenla muy chido, gracias, hasta la próxima. Chau.